¡Ataque con la palma! ¡En camino! ¡Avión espía enemigo en camino! ¡Nuestra iniciativa va a ser ascenso! ¡Atacar las zonas! ¡Múltiples aviones espía hostiles detectados! ¡Torretas espinera lista! ¡Estáis arrasando! ¡Tomad la última zona! ¡Destino marcado! ¡Vamos atrás! ¡Avión de contraespionaje enemigo en camino! ¡DACOM! ¡Porcnova policía! ¡Ataque con la palma! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Habéis cedido terreno tomado y han recuperado su zona! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Atención! ¡Helicóptero de ataque enemigo encima! ¡Recuperad nuestra zona! ¡No podemos permitir que nos echen! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Tomad la zona! ¡Recuperad nuestro terreno! ¡Tomad la zona con la palma! ¡En camino! ¡Torretas espinera hostil activa! ¡Decente nuestra zona! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡No! ¡Avión espía hostil